¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona. Esta es la lista de convocados de Luis de la Fuente, para otra pachanguita de la UEFA y la FIFA, porque lo mismo son, naturalmente hay varios jugadores del Barça, con novedad incluida. Vamos a por ello. Todos sabéis la importancia que para mí tiene la palabra equipo, por eso hoy, los responsables de dar la lista de convocados, va a ser mi grupo de trabajo, mi equipo. Empezamos con los guardametas, que lo dará mi granja en España, técnico de porteros. David Raya, Alex Ramiro y Robert Sánchez. Continuamos con los defensas. Nos la darán Antonio Gómez, de adaptador, y Carlos Cruz, preparador físico. Marco Gurella, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Pau Torres. Pau Kubarsí, Dani Vivian, Oscar Mingueza, Pedro Porro y Dani Carvajal. Es el turno de los centrocampistas. Hidro Dadarán, Juanjo González, técnico auxiliar, y Pablo Peña, analista. Martín Subimendi, Aleix García, Fabián Ruiz. Miguel Merino, Pedri y Álex Baena. Y finalizamos con los delanteros. Quien nos rodarán, Pablo Amo, segundo entrenador, y Javier López Vallejo, nuestro psicólogo. Jeremy Pino, Nico Williams, Lamín Jamal, Gerrán Torres. Jalobaro Morata, José Lu, y Nicolio Javá. Bueno, entre nuestros jugadores, afrontaremos estos dos importantísimos partidos, tanto el de Murcia como el de Córdoba, que significan el regreso a España de la selección después de haber sido campeón de Europa. Necesitamos de vuestro apoyo, sabemos que vamos a contar con él. Así que nada, vamos a seguir animando hasta el final. Vamos a por ello. Yo es que estoy alucinando. De verdad. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Estamos matando a los jugadores. Esto es un genocidio futbolístico como Dios manda. Estamos cargando el fútbol. No solamente a los jugadores. Estamos cargando este deporte. ¿Habéis visto la pancarta que han puesto en el campo del Borussia de la Champions de esta semana? Sobre la UEFA y la FIFA. ¿La habéis visto, verdad? Pues ahí lo dejo. Seguimos con la actualidad de nuestro Barça. El Real Madrid empieza a soltar a sus abuesos para camelar a la Minyamal. Vamos a por ello. Pues bien, en el Real Madrid también se rinden a la Minyamal. Da bastante miedo. Antonio Rudiger asegura que el barcelonista tiene un futuro brillante. La Minyamal está siendo el gran nombre propio del fútbol mundial. Desde su explosión definitiva en la pasada Eurocopa, el joven crack del Barcelona se ha convertido también en el líder del equipo de Hansi Flick y ha protagonizado un arranque fulgurante de temporada con 5 goles y 5 asistencias. El futbolista de Mataró recibe elogios sin parar y el último, el rendirse a su talento, ha sido un jugador del eterno rival. Antonio Rudiger, el central de Real Madrid, ha concedido una extensa entrevista a un conocido canal de YouTube en la que analiza la actualidad de su equipo y en la que alaba también a la Minyamal. Hay que darle crédito a lo que está haciendo la Minyamal. Es ridículo, ridículo. Tiene un futuro impresionante por delante. Ojalá se mantenga sano, porque nunca hay que desearle mal a nadie. El jugador que es para el Barça con 17 años, lo que hizo en la Eurocopa, da bastante miedo. Bastante miedo. Tiene un futuro brillante, aseguró el futbolista berlinés de Real Madrid. Rüdiger también aprovechó para abrirle las puertas de Real Madrid al central francés del Arsenal, Salivam. Tener a Salivam sería genial. Es uno de los tres mejores centrales del mundo en la actualidad, junto a Van Dijk y a Gabriel, afirmó Rüdiger. Yo me fijo en jugadores como Ramos, Pepe, Thiago Silva, etc. Son de clase mundial a ni a Dios. El alemán recordó su fichaje por el Real Madrid. Sabía que la Champions League que gané con el Chelsea. Real Madrid era mi billete al mejor club del mundo, naturalmente para él. El Real Madrid no llama mucho a tu puerta en tu carrera y sentí que estaba preparado para dar ese paso. Era el 9 de mayo del 2022 cuando fiché por el Real Madrid. Me regalaron una camiseta que todavía la tengo. La tuve en mis brazos todo el día. Rememoró Antonio Rüdiger. También encantado con la llegada de Kylian Mbappé al Club Blanco. Le decía cosas como, oh, Kylian Mbappé va a romper el vestuario, pero es un tipo con los pies en la tierra. Lo veo maduro y ya está marcando goles. Es influyente y el juego de asociación con él, Vinicius, Rodrigo y Jude Bellingham está mejorando, declaró Rüdiger. Cada vez más asentado en el eje de la zaga con Eder Militao. Estoy muy contento con mi compañero central Militao. Ha vuelto de una fuerte lesión y ya está recuperando su mejor nivel, comentó el alemán. Antonio Rüdiger también fue preguntado por las collejas que propinan a sus compañeros en las celebraciones de los goles de Real Madrid. Sí, cuando marco me las devuelven. Así es como les demuestro mi cariño a los chicos explicó. Sobre el marcaje de Haaland, has de estar preparado para la batalla física, porque es una bestia absoluta. Es enorme, no sé lo que come o lo que hace, pero el poder que tiene es increíble. Los defensas que mejor lo han hecho contra él son Van Dijk y Salivam. Me encanta jugar contra este tipo de delanteros. No puedes darle mucho espacio, porque si corres con él es difícil si te gana. El segundo palo no tienes absolutamente nada que hacer. No marcó contra nosotros, pero estuvo muy cerca y hizo un buen partido. En la misma entrevista le preguntaron a Rüdiger sobre la posibilidad de que la Minyamal podría jugar en el Real Madrid en el futuro, pero su respuesta no fue publicada. ¿Será casualidad que Rüdiger hable de la Minyamal en estos momentos? ¿En esa entrevista? Yo desde luego no creo en las casualidades. Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora. Se acaba de confirmar la exigencia de la Minyamal para renovar por el Barça. Como sabemos, nuestro crack mundial canterano tiene el contrato solo hasta el 2026 y todavía no ha renovado por el Barça. Es más, la Minyamal ahora mismo es el jugador más deseado de los clubes más grandes de Europa, Real Madrid incluido. Pues sí, una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que la Minyamal ha puesto una exigencia al Barça para renovar su contrato como mínimo hasta el 2030. Y es la siguiente. ¡Atención! Naturalmente la Minyamal, nuestro crack canterano, no es como Kylian Mbappé, que pide mil caprichos para renovar, etc. La Minyamal simplemente ha pedido o ha puesto una condición para renovar su contrato por el Barça hasta el 2030 como mínimo y es nada más y nada menos que ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Os digo una cosa, cuando ves a jugadores como Ferran Torres o Frinky de Jong cobrar lo que están cobrando, yo creo que la Minyamal merece ser el jugador mejor pagado del Barça. Esperemos que todo salga bien para poder tener a nuestro crack mundial canterano la Minyamal de por vida en nuestro Barça. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!